La compañía china Huawei presentó su nuevo sistema operativo, el cual competirá con Android. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, amenazado con perder su acceso a Android debido a las sanciones estadounidenses, presentó este viernes un nuevo sistema de exploración que debe equipar sus teléfonos móviles y aportar más armonía al mundo. El sistema denominado Harmony OS, nuevo sistema operativo de Huawei, se parece más a Fuchsia, de Google, que a Android. Windows OS o Mac OS, Huawei presume de que es el primer sistema operativo capaz de funcionar correctamente y con la misma experiencia en cualquier tipo de dispositivo. Cuenta con arquitectura distribuida, lo que le permite ejecutarse en plataformas distintas, manteniendo la experiencia de uso. La idea es que se adapte a cualquier pantalla, pero también a diferentes métodos de desarrollo. El kernel de Harmony OS está basado en Linux, por lo que es capaz de leer y ejecutar aplicaciones de Android, por ejemplo. Huawei asegura que es un sistema operativo liviano y capaz de funcionar en dispositivos con rendimiento reducido. Para ello, cuentan con la arquitectura distribuida, que permite a los desarrolladores hacer una única aplicación y que sea el sistema operativo quien decida cómo mostrar y ejecutar la app en cada producto. Como siempre, dependerá de la acogida que tenga el ecosistema por parte de desarrolladores y usuarios para poder ver cuál será el desarrollo del sistema operativo en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!